Aquí te presentamos el show que tanto esperaba Sucumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Revilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanelli DJ Fortanelli El destino es traidor Y de una asalación desconsiderada nadie se escapa Le cae a Tigre Le cae a León Al cura y hasta el Papa Hoy le tocó a Fortanelli Y azotó como vaca ¡Ánimo mi chingón! El show debe continuar ¡Dale gas! 8 Number 8 ¿Qué hubo la raza? Miren, ya me corté el pelo, ¿qué tal quedó? ¡Ay, papá! Amarren a las viejas porque se me van a aventar Mira nomás Nada que el vinci corte de la jícara Este camarada ahora sí me dejó el pelo bien perrón Después les voy a decir dónde vayan Para que les enseñen cómo se teje el ule Bueno, pues en este video déjenme les voy a enseñar Que no siempre nos va bien La verdad que bastante gente me llama y me dice Oye, se ve que te va muy bien en el sonido, felicidades Sí nos va bien Pero no siempre tenemos días buenos Hay veces que tenemos días malos Esta fue una de las veces donde todo nos salió mal desde el principio Desde que empezamos Y bueno La verdad que tuve un mal día Pero déjenme les muestro Vamos a ver ¿Qué hubo la raza? Bueno, pues ahorita ya iba para el salón Pero mejor me regresé Este La vinche Cheyenne dorada Se le anda bajando la presión Se le bajó la presión Se prendió esa luz Y el motor suena como si fuera diésel Pinche Cheyenne dorada Me lleva los bigotes al aire Es nomás Espero que no sea nada grave Empezó a hacer un ruido muy feo Mejor Decidí regresarme aquí a la casa Porque Se me hace que no va a llegar Ahí está Para toda la gente que me pregunta Qué tipo de zapatos uso Puras pantuflas Por si me quieren mandar unos ¿Eh? Pinche Cheyenne dorada En lugar de la Cheyenne blindada Le vamos a decir la arca de nueve Porque Ya se viene escuchando Que trae pollitos Aquí adentro Estos guajolotes Bueno más Me lleva la que me trajo Ah Cheyenne Hija de tu estúpida A buena hora Se te ocurre Bueno pues Para empezar mi día La Cheyenne Se descompuso Y andaba sonando Como la arca de Noé Traía pollitos Que le hacía Piu 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 Y me regresé Y le llamo a Jorge Le digo Oye Jorge ven por mí Porque esta Cheyenne dorada Ya no quiere Entonces este Yo dije Ahorita que venga Jorge Vamos a llevar la mezcladora Vamos a llevar otras cosas Así es que lo que hice Puse la Cheyenne Ahí en la calle Este Para que pudiera entrar Jorge Y pudiéramos sacar Las cosas del garage Pero yo pienso Que estuvo ahí Como 30 minutos Y cuando salí Ya no estaba La vinge Cheyenne Ya se la habían robado Y nomás encontré Una carta Ahí en la puerta Que decía Que se la había cargado El vinge payaso Asalación Vivo la raza Ahorita salí A ver si estaba La perrona Y me encontré Un papel en la puerta Diciendo que se la había cargado El payaso Aquí donde vivo Es un HOA I hope you're having A good morning Because I'm not Did you tow my truck This morning I'm sorry What did you say sir I hope you're having A good morning Because I'm not Did you tow my truck This morning Yes sir We did Alright Well I want it back And I want it back now Well then I guess You will be calling The tow company And you will be Getting it back When you go pay The tow fee Then you can have it back So what rule Did I break Or what was wrong With my truck Being out there In front of my house That is just part Of the rules I did not make the rules I just enforced the rules Okay so I'm assuming You got to follow them right You're assuming what I'm assuming You got to follow The rules as well Well I try to The best that I can Okay so So when I see your car Out there What's going to happen Well then I guess If you feel That it's a violation Then you know What you need to do You know what We need to vote you out This is not right Well sir If you think You can vote me out Then you go for it And if you do not Like the neighborhood Rules Then you might need To find somewhere else To live Because that is part Of the rules And that's our HOA rules You cannot have it Out there Even if it's For one minute You cannot have it Out there I'll tell you what I'll be glad When you get voted Out of this HOA Okay sir Bye Okay thank you Well pues Eso fue lo que pasó Con esa vieja Pelos de elote Entonces El show debe continuar Así es que Nos fuimos al salón Y empezamos a Instalar todo Alistar todas las cosas Porque en esta ocasión Sonorizamos a un Grupo norteño Y a una banda Y que se arman Las cachetadas Y primero llegó El grupo norteño Después llegó la banda Y empezamos a checar Todo Que todo quedara al 100 Entonces Como les había contado Jorge tocaba en un grupo Toca Así es que ya se sabe Las ecualizaciones De los trombones Y de las trompetas Y todo Y pues dejó todo bien Perrón Y suben los chavos Al escenario Y de repente Que nos agarran Descuidados Y que sueltan Una pinche Rolonononona Y cuando sonaron Los trombones Sentí que me jalaron De los hinchos pelos Así mira Porque se escuchaba Bien perrón Digo Pa Su Madre Y todos nos quedamos Así como Ay cabrón Se escucha Bien perrón Que voy Que le digo a Jorge Jorge Ni le muevas Porque ahí suena Bien perrón Vamos a ver A las ocho de la noche Se abre la puerta Así que Para que se dejen De venir desde temprano Para que cuando suban El primer grupo Ya anden ambientados Y canten Y bailen Hey Hey Ábrelo Ábrelo Gracias Estamos Vamos ¿Vamos? Vámonos muchachos, la puerta negra Eslabón por eslabón ¡Ni nada la quiero! ¡A su madre! ¡Ni nada la quiero! ¡Ni nada la quiero! ¡Ni nada la quiero! ¡Ni nada la quiero! ¿Y alguien que no va a cambiar los cosas? Tenen que hacer una mano ya para poder Ok, dos, ok Ok, dos, 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 cuatro, un equipo Dos, dos, ok, ok Ok, ok, dos, dos ¿Eso muchachos? Ok ¡Ni nada! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno pues otra de las cosas que me pasó este día Es que a la hora de cambiar grupo Solo tenemos 5 minutos para cambiar de grupo Entonces andamos ahí bien rápido Moviendo los tambores y moviendo las cosas Para que subiera la banda Se me olvidó conectar el micrófono de la voz principal Teníamos dos micrófonos Este y para mi estúpida suerte El que no conecté fue el que agarró Entonces cuando sube el cantante Empiece pues no se escuche el micrófono Y de volada empiezo a mirar acá en la tableta A ver si le podía abrirle o Jorge Ábrele Jorge ábrele Y dice no pues no me llega nada Y digo valiendo madre Para mi suerte no había yo conectado ese micrófono Me lleva los bigotes al aire Y de volada empiezo a mirar acá en la tableta Y de volada empiezo a mirar acá en el senhor Y de volada empiezo a mirar acá en la tableta ¡Gracias! 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 Bueno, pues estos chavos de la banda, la verdad que el cantante muy profesional mantuvo la calma, a pesar de que el micrófono no le sirvió como por... si fue bastante tiempo, fue bastante tiempo que no le sirvió el micrófono, pero a pesar de todo eso mantuvo la calma no se portó mal no aventó el micrófono ni nada ya ven que hay otros cantantes que cuando no le sirve el micrófono estilo Larry lo agarran y lo mandan a rechinar sus muelas a otro lado, pero bueno le mando un saludo a este chavo de la banda La Prendida la verdad que tocaron bien perrón y pues después ya al final empezamos a levantar los cables y todo ¡Se me fueron las cuatro y que azota la vinge res! ¡Hombre pobre asiática! ¡Asiática! asiática asiática como sea, pero la cosa es que me duele un chingo desde ese día vamos a ver vi que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada me guardo el dinero por hoy el espectáculo ha terminado todo el show debe continuar nos vemos en el próximo episodio de Viva y Fortanelli síguenos en nuestras redes sociales cumbiendo el mundo Revilla récords y Viva y Fortanelli y apenas para tu flojero y apenas para tu flojero en el próximo episodio